Hay muchas cosas que vamos a averiguar en la cama Un par de poses y copatas Solo voy a intentarlas y déjate llevar Yo sé que te van a gustar Hay mil deposiciones Tú no sabes cómo me siento en tu cama Uy, la cama es otra Miles de posiciones Cómo a ti te gusta Que me sufres lo que traigo pa' que entones Miles de posiciones Es lo que traigo para que te enchules Pero nunca te enamores O te metes y sacripetes Y te lo juro por lo santo que te oigo Hacerte un nene chula A mí me encanta cómo te ves sin tanga Pa' hacerte como 12 poses Dejante echarcate y no me grites Y ya estoy viendo cómo te derriste Ya te estoy volviendo loca, loca Y quieres ser de esquita Voy por encima súper alérgico a la policía Pero mami no te asustes porque ya tú eres mía Luego nos vamos pa' casa O a casarnos sin soltillas Dame un pola, meli, filo Que me traigan las putas Hay mil deposiciones Tú no sabes cómo me siento en tu cama Uy, la cama es otra Miles de posiciones Como a ti te gusta Hay mil deposiciones Tú no sabes cómo me siento en tu cama Uy, la cama es otra Miles de posiciones Como a ti te gusta Lo que es que hay alguien como yo Romántica a la vez Cinco pa' estar en la cama Tú sabes cómo me gusta más Sácate marca más Uy, la cama es otra Si no quieres ser cuatro De otra manera te vas a contar ya Y apágame la luz Comencemos en tabú Cosita rara Como algo en poca luz Y apágame la luz Comencemos en tabú Cosita rara Como algo en poca luz Miles de posiciones Tú no sabes cómo me siento en tu cama Tú, la cama es otra Miles de posiciones Como a ti te gusta Miles de posiciones Tú no sabes cómo me siento en tu cama Uy, la cama es otra Miles de posiciones Como a ti te gusta La tengo activa Superadicta nutritiva Ella hace lo que quiera Dale, siéntate en la silla Me quito por el pantalón Pa' que me lo agarre esto Si te lo mete por la boca Puede que te cause Tófico en tu cama Vamos a hacer muchas cosas macabras Como a ti te gusta Esa cosa mala debajo de la sábana Yo quiero hacerte daño Con mi coso mágico Dejarte temblequeando Como si tuviera party Esa cosa que vamos a averiguar En la cama Un par de poses y copasas Solo voy a intentar las ideas de llevar Yo sé que te van a gustar Hay mil de posiciones Tú no sabes cómo me siento en tu cama Uy, la cama es otra Miles de posiciones Como a ti te gusta Hay mil de posiciones Tú no sabes cómo me siento en tu cama Uy, la cama es otra Miles de posiciones Como a ti te gusta Sin para llegar Sin para allá Las dos eses Tú sabes Bum J Nh Mi favorito más something 추가 Looking music Mess Melo Rompiendo la calle Baby Sociedad secreta Y yo Yeri Capo Cambiando el género Un cambio realmente drástico DJ White Camacito Camacito Y nuevamente Volvemos a marcar la diferencia Con la Kama Sutra La Kama Sutra